Amazonas es el pulmón vegetal del mundo. Sí, desde Amazonas nos encontramos nuevamente. Un saludo a todo el pueblo venezolano. Nos encontramos aquí, en este boulevard del Paseo Áture, del estado Amazonas, de la ciudad de Puerto Ayacucho, nuevamente en esta 31ª jornada de limpieza, desinfección y embellecimiento. En el marco de esta hermosa misión creada por nuestro presidente Nicolás Maduro, acompañada siempre por nuestra compañera y camarada Jaqueline Faría y por todo el equipo que le acompaña en esta hermosa misión, desde aquí, siguiendo instrucciones de nuestro gobernador Miguel Rodríguez, nuevamente nos encontramos con este equipo que tiene una voluntad inquebrantable en hacer esta tarea tan importante como es la lucha contra el COVID-19, creando esas barreras necesarias para la protección de nuestro pueblo. Nos encontramos en este momento en la Plaza de la Resistencia Indígena, pues que inicia a todo lo que es este Paseo Áture, donde se hizo limpieza, desinfección, desmalezamiento de todas las áreas, pues para tener los espacios protegidos para nuestro pueblo, preparándonos para la próxima semana de flexibilización. En este momento, bueno, nos encontramos en la Comuna Che Guevara, con más de 6.000 familias que hacen vida en esta comuna, ¿verdad? Y, bueno, nos acompaña también la compañera, la enlace de esta comuna, para que también nos informe sobre los trabajos que se realizaron aquí. Buenos días, mi nombre es Irene Anija, pertenezco al sector de prolongación y a la Comuna Ernesto Che Guevara, dando las gracias hoy en día por este gran proyecto que se hizo, este gran trabajo de embellecimiento, desinfección, desmalezación, para el recreamiento de todos nuestros niños, jóvenes, adolescentes y adultos, siempre y cuando respetando las medidas de bioseguridad para protegerlos del COVID-19, usar correctamente el tapabocas, separarnos de un metro y medio de distancia más o menos, para seguir adelante y cuidar a nuestros seres queridos. Muchas gracias por este gran trabajo que están haciendo, en el marco de este gran proyecto bello y hermoso que tenemos nuestra Venezuela bella. Bueno, entonces desde aquí se desarrolló satisfactoriamente esta 31 jornada de limpieza, embellecimiento y desinfección de los espacios. Seguimos aquí desplegados con todo este equipo, grandioso equipo de hombres valientes que se dedican día a día a esta tarea y que no desmayaremos, seguiremos en batalla, resistiendo y luchando y acompañando a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestro gobernador Miguel Rodríguez. Demostrando así con todo este equipo que en Amazonas somos indetenibles.